Hola, bienvenidos a Coloquio, un podcast creado con el propósito de entrevistar y hablar con personalidades y profesionales de los medios. No, pues nos vemos de nuevo. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Coloquio. Nuevamente estamos acá en GW5... No, espérate, ¿no? Hoy no estamos en GW5. No, hoy nos movimos, hoy estamos remotos. Hoy andamos remotos y andamos en Casa La Maldad, un invento nuevo de nuestro compañero Mika Sobe, que se supone que estuviera aquí con nosotros, pero como lo votamos, pues nos dejó grabar acá. Sí, no lo votamos, simplemente le dijimos, tómate las vacaciones que nosotros llevamos tiempo tomando. Exacto, y está de manejador de Coloquio, así que somos el primer podcast con manejo. Creo que sí, así que chequearlo, pero yo creo que sí. Nada, y hoy, bueno, pero seguimos con el mismo formato, nada, y nos encontramos con Alexis Sebastián Méndez, y gracias a Alexis Macetaminofén, que nos consiguió esta entrevista. Esta entrevista, ¿verdad? Que esto para nosotros, hoy engalanamos el estudio prestado con esta presencia. El estudio que, ¿cómo se llama, me dijiste? La Maldad. Casa La Maldad. Por eso, en vez de vaso de agua, tienen sangre aquí. Aquí tenemos otra. Esto está bien macabro, hermano. No, no, está chévere el espacio, estoy bromeando. Muchas gracias por invitarme. No, no, gracias a ti por aceptar la invitación. Esta es la primera pregunta que le hacemos a todo el mundo. ¿Quién es Alexis? Alexis Sebastián Méndez, dices tú, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque ahorita estaba preguntando a Macet y, dices, este, bueno, no sé muy bien cómo describirme. No me gusta muchas veces usar la palabra escritor. Uso más, ¿verdad? Narrador. Yo pienso que el escritor tiene, después que dominar toda la, el dominio de las palabras, de los distintos, es como el cantante, ¿no? El verdadero cantante te puede dominar varios tipos de canciones. En el caso mío, pues yo no te podría escribir, digamos, poesías o poemas. Claro. Así que yo, pues me considero más, ¿verdad? Del punto de vista de narrador y ensayista. De esa manera, comencé hace muchos años a escribir en la prensa crítica de cine. Con primera hora, yo fui el crítico de cine primera hora durante básicamente, yo creo que los primeros diez años. Durante ese tiempo, pues tuve la oportunidad de tener una columna de humor en un espacio abierto que se llamaba La Vida Misma, que fue, pues, bastante popular, entiendo yo. Y, pues, eso me dio pie a otras oportunidades. De ahí me empezaron a pedir escribir para televisión, escribí para TV ilegal, escribí para Papi en Casa, más recientemente, pues, para La Noche Encima, mientras, ¿verdad?, que estaba su cervacón. Y entonces, adentrarme al teatro, aunque he escrito, yo diría, cerca de una docena de obras, pues, la gente reconoce más, de Generación 80, que yo diría que de las comedias más exitosas que se han presentado aquí en el país. Estrenó hace más de diez años, hace unos catorce o quince años, y se ha presentado como cuatro veces, en cuatro oportunidades, durante ese tiempo, tan reciente como el año pasado. Hubo unas funciones en el Teatro Bellas Artes de Caguas. Así que, nada, desde ese punto de vista ha sido mi envolvimiento, ¿verdad?, en los medios. Eso y otras cositas más que se han probado con distintos éxitos y otras no. Te pregunto, pues, cuando yo estudié comunicaciones, tuve que tomar una clase que era de escritura para la redacción para los medios. Y ahí, pues, te enseñaban como que, ahora con todo esto de las redes sociales y eso, pues, te decían como que, pues, mira, pues, Facebook puede escribir cierta cantidad de caracteres, Twitter, ahora, en aquel momento eran 140 caracteres, ahora son 280. ¿Cuán diferente es escribir, primero, para una columna de primera obra, que era, en ese momento era escrito, o sea, prensa escrita, como tal, o sea, periódico, o era para la página. Era prensa escrita, era prensa escrita. Eso fue antes de todas estas cosas de las redes y demás. Ok. Que yo diría que era, que fue parte del éxito, pero te lo explico ahora con la respuesta. Déjame terminar, termina de formular la pregunta. ¿Cuán diferente se te ha hecho acoplarte a escribir para cada uno de estos medios diferentes? Ok, mira, lo que tú estás preguntando tiene varios ángulos. Déjame empezar con lo primero que estabas mencionando, que era lo de la redacción para los medios. Una aclaración que yo hago es que yo no estudié comunicación. Ok. Por eso hago la salvedad de que soy, pues más bien me considero escritor, ¿verdad? O narrador, dijo ahorita, ¿verdad? Lo digo porque me llegaron a llamar para que diera charlas en el Sagrado Corazón y cosas por el estilo, y yo le tenía que decirle a la persona, mira, déjame aclararte que yo no estudié comunicación. Y me dice, no, ¿cómo vas? Entonces me tumbaban la invitación. Y te juro que una vez me encontré una persona que se emocionó, una joven, y me dijo, yo estudié comunicaciones por usted. Y yo le dije, diálogo. La excepción más grande de la vida. Yo tengo una mala noticia. Pero te voy a decir dónde escribo una diferencia, porque abunda en esa parte de tu pregunta. Y es, ¿verdad? Yo no sé cuál es el curso que da antes de redacción. Pero mi percepción es que más que enseñarle a las personas a cómo escribir correctamente para un medio, es cómo escribir creativamente para un medio. Porque yo te diría que el no tener esa regla es parte de lo que me ayudó. Mira, te voy a dar un ejemplo, que es lo que te quiero decir. Una vez primera hora, el subdirector, mientras yo era colaborador con ellos, me pide, tenemos ahí la casa de la muerte, la maldad, la casa de la maldad, el subdirector de primera hora me pregunta, más bien, si yo quiero escribir crítica de televisión. Yo no tengo esa pasión por el medio de televisión. Así que yo le dije que no, que en verdad eso no me interesaba. Entonces empecé a hablarme frustrado de lo difícil que era conseguir a alguien para escribir. Y cosa que me sorprendió. Pero yo le dije, pero mira, es que con tanto estudiante, tanta persona graduada de comunicaciones, tú tienes que conseguir fácilmente a alguien que te escriba de crítica de televisión. Y él me dijo, fíjate, es que tú consigues mucha gente que escribe correctamente, pero que no te escriban, no te escriben con una sustancia. Es muy correcto, es una información, pero no, no tiene. Yo quisiera ver cómo fue la palabra, pero era eso. Él me dice como sustancia, como que te quiera de verdad decir algo. Sí, que escribían por el que escribí la norma, por la regla, pero no le daban la pasión. Sí, que está muy bien tú conocer de formato, de que tienes que tener una idea central, tienes que, tú sabes, traer los puntos para llevar a ellas, pero cómo tú hacerlo, y yo creo que esta es la responsabilidad del escritor, cómo hacerlo ameno, cómo hacerlo entretenido, cómo hacerlo que la gente lo quiera leer y digerir. Pues yo creo que ahí es donde quizás, y de nuevo no es todo de comunicación aquí, pero parece que eso es lo que a veces falta, y que debe ser parte de la frustración porque hay ciertas figuras en los medios que estabas diciendo, ¿verdad? Porque cuando empezaste a hablar de Facebook y todo esto, pues estamos yendo a los medios de las redes, donde, ¿verdad? Esto se ha democratizado mucho más, porque hay cierta gente que apela, porque son más, a menos, son más entretenidos, y yo creo que quizás ahí es que hace falta que sean más escritores, más escritores, que es lo que yo siempre le decía a la gente, ah, pero tú escribes en el periódico. Bueno, yo me considero a mí un escritor en el periódico, yo escribo en el periódico. La gente me reprochaba, por ejemplo, pero como tú puedes ser crítico de cine, tú no has estudiado cine. Yo decía, tú tienes toda la razón, y por eso yo soy responsable en que mis críticas, yo no te estoy hablando de tiros de cámara, yo no me estoy haciendo el que... Yo te hablo del punto de vista de narrador, yo veo si la premisa está bien establecida, si los personajes son con sus acciones, y el desarrollo de la historia es consistente, si la historia va orgánicamente, aparentemente orgánicamente va llegando a un destino, o si tú estás forzando las cosas para que ocurran lo que tú quieras. Yo no sé si le contesté la pregunta, pero fue como comenzaste con ese pensamiento de lo de las clases, que es lo que yo me encuentro cuando se habla de este asunto de los medios. En cuanto a las redes, escribir para las redes, en la democratización trae una cosa mala también, y es que obviamente al escribir todo el mundo, las cosas se diluyen demasiado, nada tiene derecho de autor a los efectos de las redes. Tú puedes escribir una idea, tú puedes escribir algo tan sencillo como está, y después tú ves a la gente copiándotelo, poniéndotelo, haciendo memes, porque lo he visto, y no recibes el debido crédito. Pero por otro lado, por muchos años, había un filtro muy grande en quién iba a ser publicado, o sea, quién la gente iba a poder leer. O cógete como en el caso de la literatura, era el que el editor entendiera que se podía publicar. Era un poco más filtrado. Era filtrado por unas pocas gentes. Si tú lo vienes a pensar, era como antes, el que quería tirar su música, era la disquera. Tenías que lograr que una disquera, y que después esa disquera tenía que conseguir que una estación de radio quisiera tocar tu... Entonces, la red es lo que ha traído esa democratización, volviendo a abusar de la palabra, y no sé si sea la correcta, pero lo ha hecho un mercado más libre. Y el que quiere escribir, puede escribir, y si a nadie le gusta, pues nadie lo sigue. Y tú tiras tu... Le da la oportunidad a que todo el mundo se desahogue, sin necesidad de un filtro, sin necesidad de nada, simplemente expresarse y ya. Y con eso te sirve. Te aburrís que te veo chequeando el Facebook ahí. No, no, no. Te estoy checando el Twitter, es que él es un militante de Twitter. No, no, no. Y así le pasa la novela. Poniendo los stories también. No, está, está. Hay que abandonarnos al día. Hay que abandonarnos al día. Yo dije, me puse como George, hablar demasiado largo. Vamos a llegar al punto. No, no, de verdad, Che. No, no. George te queremos, que estábamos hablando ahorita de ti. Sí, y siempre cosas buenas. Sí. Bueno. No, no, pero sí, sí, sí. Bueno, Alexi, entonces, además de... Eres escritor, escribiste en prensa, pero también tienes tus libros que has sacado al mercado. ¿Cómo ha sido esa experiencia, viéndonos por la premisa de Moncho, de cambiar de un lado al otro? O sea, la diferencia muchas veces es grande, pero tus libros son diferentes o muy ligados a lo que escribías básicamente en el periódico, así que tenías ese mix. ¿Cómo fluías con ellos? ¿O cómo fue que llegaste a ellos? ¿Cómo llegué a los libros? Ajá. Bueno, o... No, no, siempre... Siempre mi aspiración, yo siempre quise ser escritor. Siempre mi aspiración era esa, la de publicar libros. Yo, como mucha gente que escribe, pues pensaba que no era bueno. Tú sabes. Pero participé en unos concursos literarios, en varios concursos literarios, y quedaba o en primer lugar o en finalista. Entonces dije, oye, pues no soy tan malo. No eres tan malo. Exacto. Entonces, pude sacar una... Sacé una colección de esos cuentos, un libro que se llama Alegres e Infelices, ¿verdad? Allá por el 2000. No volvía a publicar libros, pues por lo mismo que estábamos hablando ahorita. Es un proceso que tienes que conseguir una editorial. La editorial va a tener su opinión. Obviamente, la editorial tiene que tener una ganancia. La editorial está haciendo un trabajo, está tomando un riesgo. Depende del arreglo que se haga con el autor, porque hay editoriales que le piden al autor. Claro. Que pague la impresión. Surgiendo lo de prensa, lo de teatro, y otras oportunidades, pues lo de los libros, lo de gestacionado. Pero, de nuevo, ha seguido la apertura de que la gente pueda pueda expresar, ¿no? O crear sin necesidad estos modelos viejos que, de nuevo digo, estaban determinados por unas organizaciones. Por ejemplo, ahora mismo, yo publiqué un libro, he publicado dos libros este año, casualmente. Lo que pasa es que uno ha sido como oficial. El otro, lo que pasa es que todavía lo estoy revisando. Porque aunque tú lo mandes a publicar, lo puedes revisar. Mira el modelo, ¿verdad? Por ejemplo, yo escribí una novela desde el comedor de casa, la subí a Amazon, y ahora cada persona que le dé download, a mí me toca el 70%. Estoy en Estados Unidos o el 35%. Entonces, no tuve que invertir en imprimir, no tuve que pasar por un editor que sea esta cosa. tú mismo, tú fuiste a tu propio editor. Recibo mis cheques cada dos meses, porque antes tú tenías que esperar un cuadro con las editoriales todavía. Por ejemplo, tienes que esperar un cuadro a los seis meses que tú no, bueno, no es que uno desconfíe, pero tú no tienes constancia de cuánto fue, a menos que tú estés mandando auditar eso. Y de nuevo, el negocio de escribir tampoco es uno muy renumerado para que tú estés invirtiendo en eso. Tu otra solución es publicar por tu cuenta, entonces tienes que, esto no es lo que tenía que hacer la gente que publicaba por su cuenta, si tú decías, pues ningún editor quiere, olvídate, yo publico por mi cuenta. Tenías que pagar la impresión de los libros. Gastabas, por ejemplo, tres mil, cuatro mil pesos en mil ejemplos. Ahora tienes que volar esas cajas en la marquesina de tu casa. Ahora tienes que empezarlo a llevar a las librerías que las librerías te lo quieran comprar y te quieran comprar. No, te lo quieren comprar. Te lo coges a consignación. Quiere decir que tú le llevas diez copias del libro, y tú pasas en un tiempo a ver si se vendieron las diez copias. Cuando se vendan las diez copias, ellos te pagan tu parte. Entonces, tú tienes que cada cierto tiempo verificar qué se está vendiendo. Básicamente, te convierte en un distribuidor yendo con libros en el carro, yendo a un sitio o a otro, está llevando libros, está haciendo facturas, está volviendo para atrás a cobrar. Eso no es lo que uno quiere dedicarse a hacer. Por eso te digo, las editoriales tienen su valor. valor. No estoy hablando mal de las editoriales, estoy diciendo que es, ni tampoco de las librerías, porque el libro que yo tengo ahora mismo, pues sí, mandé a imprimir unas copias, y está acá a la venta. El libro se llama La gran novela boricua. Yo lo tengo. Ah, tiene La gran novela boricua. Ahí tengo un... Que fue tanto que hablaron en el episodio que yo estaba como que, ok, tengo que ir para allá. Yo estaba buscando quien fue el que compró el libro. Entonces, ya conseguí. Pero mira cómo funciona, por ejemplo, en el caso de Amazon, como autor. No estoy diciendo a la gente que es mejor patrocinarlo. Patrocinarlo. Yo soy igual. Yo entro en el presente y no saco un libro, no sale. Muy bien. Pero, por ejemplo, ahora, si tú vas a ordenar mi libro a Amazon, ¿verdad? En vez de tener este asunto que te ha ido de imprimir mil y tener los guardas y ellos compran, ellos imprimen esa copia y te la envían. O sea, no tienen la necesidad de imprimir 200. No, no, ellos imprimen tu order, print tu order. O sea, lo que te quiero decir para los escritores, los modelos han ido cambiando. Hay una serie de oportunidades y demás. Y de esa manera es que recientemente pues me he decidido mover ahí la gran novela boricua que tampoco era con estas miras de ser una cosa internacional porque fíjate ya el título te dice que es una cosa regional y si llegaste a leer o por lo menos llegaste al libro sabes que es bien local y está bien porque o sea, yo no he sido patriota es que uno es lo que es porque yo soy el doctor inquieto son víctimas uno escribe de su realidad uno escribe de lo que ve de lo que crece de lo que es por supuesto entonces ahora pues también preparé uno con 40 columnas de la vida misma a la gente llevaba mucho tiempo pidiéndomelo y está en Amazon lo que pasa es que pedí hard copies y estoy haciendo unas revisiones antes de porque eso es lo bueno también yo puedo coger y hacerle cambio de nuevo desde la computadora y de ahí llega adelante el download y el print es distinto entonces para anunciar eso y te pregunto mirando ese modelo de negocio el mismo Amazon te empuja más a que promueva te promueve más como que el download instantáneo o ellos Amazon no promueve nada ellos le dan lo mismo ellos sí sobre todo lo que es este literatura en español porque por ejemplo ellos tienen una serie de servicios de anunciarte tu libro y te lo dicen que no está para libros en español es un mercado más limitado y demás inclusive en la gran novela por igua en libros de Amazon en español un día me sorprende estaba número uno salió número uno de libros en español durante dos o tres días pero es más más limitado esa era la gente de la diáspora que están escuchando en la diáspora bueno en la diáspora se ha vendido muchísimo en la diáspora se ha vendido muchísimo y esto lo sé porque eso es lo bueno Amazon te dice ¿verdad? cuánto download ha sido en Puerto Rico cuánto ha sido en Estados Unidos cuánto ha sido venta física tú sabes que también como autor te ayuda a saber quién es tu público cuál es el público cómo se va moviendo y en esto yo le he insistido a los muchachos de Siempre el Luna le he hablado a otro par de figuras de estos de las redes de los podcasts que yo estoy exhortando a que escriban a que publiquen no es un mercado grande de mucho dinero sí ¿verdad? pues te da un respeto te crea algo físico tangible pero fuera de eso ¿verdad? que me perdonen los los escritores de profesión que hay muchos y muy buenos y que yo aprecio pero en verdad ahora mismo no hay una literatura local fuerte y yo creo que porque las voces no están publicadas las voces de la mayoría o de lo que es la 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 sociedad de hoy en día no está no está publicada que es la razón por la cual la prensa de pronto se encuentra que la gente se va a las redes y es por eso pues la gente en las redes encuentra que está mejor representado que en la 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 que tú piensas o como tú como escritor ¿cómo ves el perfil de el lector puertorriqueño? porque uno piensa ah que la la gente no lee miren la realidad es que la gente lee por eso que hay librerías y siguen abriendo unas librerías pequeñas pero en todas en las esquinas tú las puedes ver como que se abren o en los walkings tú consigas una muy buena selección de libros o sea ¿cómo es el perfil del lector puertorriqueño? bueno por la edad que tengo que tengo un periodo más largo de para hacer comparación tu statement de que leen leen pero no leen como antes te doy un ejemplo la venta de revistas ya las ventas de revistas básicamente están desapareciendo Condorito ya se va a dejar de publicar o se dejó de publicar creo que hace una o dos semanas a mí me dolió mucho este el tú ni sabías que Condorito porque ya porque no está entiendo la sección de revistas aunque ya Condorito hacía varios años hace unos años que no lo traían a Puerto Rico ya tú no ves la gente en la sala médica buscando si hay revistas si tiene un libro debe estar todo el mundo pegado al teléfono yo te doy un ejemplo sí pero fíjate el teléfono es leer que eso es lo que vamos a ir a la ver a que la lectura está ahí te voy a hacer una usando referencia ¿verdad? yo voy al gimnasio algunas veces en semana hago máquinas tú sabes que entre set y set tú descanses un ratito entonces yo estoy trabajando con un libro en el gimnasio entonces entre set y set cojo y leo dos tres párrafos yo era la única persona que era cantada con un libro en el gimnasio bueno tú no vas al mismo gimnasio mío porque todavía en todos estos seis meses yo no he visto a nadie con un libro allí pero entonces estoy con un libro leyendo entre set y siempre vienen a pedirme la máquina entonces no se la piden a quien entre set y set se queda mirando para el carajo yo podía decir carajo en el podcast carajo o gente que inclusive está leyendo en el teléfono entre set es como si eso son actividades aceptadas mirar el teléfono mirar para el carajo ligar disimuladamente pero alguien que está leyendo está comiendo mierda y perdiendo el tiempo entonces un día se lo dice a uno pero venga acá porque uno lee y tienen que venir a pedir la máquina y ahí esos son ejemplos que yo son pequeños detalles que te digo que la cultura de lectura como había antes o la que yo conocía ha cambiado ha cambiado porque si te digo que la gente en este sentido fíjate de leer en el teléfono la gente lee más que antes yo te diría eso sí porque antes la gente lo que lee la gente lo que lee son los titulares a media el bochinche de la vecina y más nada porque después de ahí no pasa ah bueno cuál es la calidad de lo que lee es distinto pero antes para mucha gente la única el único hábito de lectura era la prensa escrita leía el periódico por la mañana y no te leía más nada así que sí en ese sentido ha cambiado y la gente pues quiere pues como que más más ligereza en su lectura que yo pienso que es un yo creo que es un engaño mental vamos a decir una paja mental con la que se hace no mira no es que mira esto la gente dice que yo no quiero leer algo largo ok pues entonces lees 20 cosas cortas que es igual que una larga mira mira yo tengo mis hijas me dicen yo le digo vamos a ver algo en televisión y te dice pero yo le digo vamos a una película entonces le empiezo a subir el película y me piensas y cuánto dura esa dura dos horas diez minutos no 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 algo ok entonces este sacrificio pero entonces se meten una serie y ven seis episodios corridos la serie ahora exacto se van cinco horas de serie ahora si yo hubiera dicho va a haber una película de cinco horas jamás jamás bueno la gente con la película y la gente lloriqueando tres horas y media de una película y yo como que mi gente pero es que eso tú te lo chupas en dos seasons yo voy a empezar a editar yo voy a coger el padrino y lo voy a editar el canto de media hora y le voy a decir a mis hijas mire hay una miniserie de la mafia italiana que está cabrona y le voy a poner el primero y ponte al otro y le pongo el otro y cuando venga se chuparon el padrino ahora vamos y se le unse un dos seasons y le pongo el padrino igual porque es la es la única es una cosa mental es el short span memory es el short span memory eso mismo es y lo mismo pasa o sea yo me di cuenta de que eso empezó a cambiar cuando muchos de los medios que yo sigo a diario te ponen arriba en el titular el titular y abajo te ponen dos minutos de lectura tres minutos de lectura ok no me he fijado en eso te dice pero muchos de los que son por ejemplo el UK Daily lo tiene CNN lo hace BuzzFeed lo hace o sea muchos de estos medios que son familia en el yo digo lo hacen y te lo dan como que tres minutos de lectura de tres a cinco minutos yo como que no me digas cuánto tiempo yo me tengo que echar en la necesidad pero que quiere decir que hay gente que quiere decir en base a eso ajá y entonces ellos tratan de construir que los episodios sean basándose en una cantidad de tiempo BuzzFeed por ejemplo cuando construyes su reportaje lo más que te va a durar un reportaje son tres minutos y la mitad de eso eran fotos la mitad de eso que lo que es el contexto lo que tiene la carne del de esto es nada se pierde claro claro pero vuelvo y te digo es la mente a la gente porque si tú estás media hora leyendo en el teléfono que más da que tú estés leyendo media hora de cosas cortas distintas a media hora de algo que te interese que está bien llevado bien presentado que tiene sustancia que tiene profundidad así es con los videos los videos tú los ves los videos en Facebook son videos y las mismas redes sociales y los mismos medios te están obligando a eso un video de un minuto un video de un minuto y medio si pasas ay no no te lo puedo consumir porque es que no te lo van a leer cuando yo envío VNRs a los medios es como que me voy a hacer un VNR de un minuto de 30 segundos y yo como que que voy a poner en eso o sea nada un comercial ajá es como que tú me lo que estás pidiendo es como que un informatio o algo así porque ese no es mi producto o sea y realmente esta tendencia la hemos visto que ha ido aumentando day by day pero a la misma vez hay una tendencia como que la gente que quiere como que se vuelva a restituir el tiempo de calidades que uno le dedica no sé si es una moda hipster no sé si es una moda I don't know pero es como que veo gente que le gusta tomarse el tiempo de sentirse un buen libro y eso todavía existe como dices tú y todavía hay librería y tú sabes uno va a la librería en un ambiente tan agradable para el que le gustan los libros hasta recientemente tú sabes que volverse de aquí en un sitio muy muy carido muy exitoso y concurrido y yo estoy honestamente bien sorprendido porque con el éxito que tuvieron los novelones aquello interminable de Harry Potter tú jurarías que ibas a tener una generación de lectores y no lo tienes porque primero Harry Potter no era buena lectura no era buena literatura perdónenme todo era fantasía porque es que estaba no yo te es que si entramos a Harry Potter me busco el odio de la gente pero Harry Potter se traduce muy bien al cine porque está escrito para cine no está escrito para literatura y eso me di cuenta desde el primer libro y por eso lo dejé pues esa gente en verdad primero ese público de Harry Potter parece que era por dos cosas no por el amor de la literatura sino por estar in porque era lo que los demás estaban haciendo y los demás estaban viendo Harry Potter y yo no puedo estar fuera del grupo aparentemente ese era el asunto y bueno indirectamente bueno es que eso es muchas veces y ahora hay que leer este Pablo Coelho y vamos a leer Pablo Coelho y ahora hay que leer este Tuala y vamos a leer Tuala y hay que leer las 50 sombras y tengo que leer las 50 sombras no me puedo quedar fuera pues casi cada vez que menciono yo siento la puñalasquilla cada vez que te mencionan cada vez que menciono yo siento la puñalasquilla sí bueno pero pero el éxito de esas cosas muchas tienen que ver yo creo que hay un término que existe que no es de gusabra pero yo no sé me gusta que es el el fear of missing out es esta cosa que tú no te quieres quedar fuera del grupo pero en verdad en verdad de gente que conozca de los autores que se les acaba un libro y quieren otro y demás eso es bien difícil eso es un niche existe y hay mucho pero es mucho más más reducido a mí me pasa mucho yo que soy un lector empedalmido porque todas las semanas estoy leyendo un libro y me como un libro yo creo que semanalmente trato de para mí hay escritores que yo me los leo todos de una sentada yo siento mucha literatura clásica tanto en inglés como en español que si Dickinson que Austin que si Neruda que si o sea you name it posiblemente lo he leído o empecé a leerlo y en algún momento me aburrió ok bye pero es bien bien difícil por lo menos para mí que me gusta ese tipo de literatura que soy como que conseguir un grupo ese nicho como tú dices donde yo pueda como que desahogarme los otros días encontré un sitio que era que hacen un open mics y yo encontré la gloria ¿en el viejo San Juan? no ese es en Santurce en el local ok y es como que encontré la gloria a una gente que hacen open mics y estuvo súper nítido pero cuando yo hablo con la gente era como que me gusta hablar contigo porque solamente hablas de poesía pero no hablas de otro tipo porque la poesía no es solamente la literatura en general la literatura tiene una gama de posibilidades así que la poesía está súper brutal pero hay otra cosa bueno te voy a explicar lo que pasa es que en el open mic la poesía se presta a la a la presentación interpretación del autor la narración inclusive hay un open mic que yo fui una vez en el viejo San Juan y a prueba antes de ir escribí un cuento corto y cuando me tocó el momento que había cuento la gente se quedó como carajo ese este aquí o a lo mejor el cuento era malo este pero pero no porque son poesías y canciones poesías y canciones yo también el hecho de conseguir por ejemplo un book club los book club que yo estaba que yo estaba los últimos tres book club que yo he estado y mala mala mía si están escuchando esto pero es muy importante este ya estás altura no importa lo que leían era pura mierda eran o de la misma mierda de John Adult de la nena con cáncer que se enamoraba y yo como que mira people a mi me importa un pepino angolo eso dame algo que dame ficción histórica vamos a hacer una ficción histórica y se fueron por otro pero fíjate créate uno mira una cosa que yo encuentro bien valiosa bien valiosa de las redes que yo veo sobre todo a gente de mi generación que critican mucho que dicen eso no son amistades reales mira cuando yo era chamaco yo tenía que ser amigo de los hijos de de los amigos de mis padres o de los vecinos dime a ver cuántas de esas me han perdurado hasta hoy porque son amistades de por compromiso bueno por circunstancias porque son las que tienen lo bueno de las redes es que te permite relacionarte con la gente que tenga tu muchas veces uno tiene amistades a round the world que uno nunca ha conocido pero somos los más panos porque hablamos todos los días de estos intereses en común intereses en común y conocer gente con intereses en común es bien valioso te gustan los libros a mí también y se nos puede ir el poco en eso pero déjame terminar con un con un con un ¿verdad? o solamente un ¿verdad? un un comentario que tú dijiste que tú tratas de leer un libro semanal como yo también estaba dejando la lectura porque aún así fíjate uno cae en el vicio este del teléfono yo te dije que yo leía en el signazo entre máquinas pero eso es porque me lo propuse porque antes por ejemplo en el baño yo tenía un libro que era del baño cuando iba al baño leía un poco eso es bien generacional porque mami lo tiene leer en el inodoro que le dicen pues de pronto ese 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 tiempo de lectura no porque voy con el teléfono y papá y me entretengo con el teléfono si tú superas que yo me estoy obligando para tener respiros del teléfono y obligarme a leer hacer eso yo leía el teléfono y ya bueno yo lo que he hecho para obligarme yo creé por eso te digo yo creé un grupo en facebook ok para amistad de mayoría mire que se quiera meter que se meta que se meta porque dicen que una de las cosas para tú lograr un reto es que tú lo hagas público entonces yo me propuse este año que iba a leer 48 libros ok yo dije en este grupo de facebook yo voy ahí cada vez que leo un libro le escribo el review lo pongo allí entonces otra gente se ha metido y le va diciendo no y comparte acabo leer este libro y lo pone y pone su descripción y de ahí me ha salido con una referencia bien buena y voy bien porque llevo 21 ah pues está o sea voy al rey de 4 al mes se supone que ahora ya termina junio debo tener 24 y los tengo ya en proceso eso yo lo hago pero con una aplicación empezó con un foro ya es una aplicación Goodrich es donde ellos me obligan y me llaman como que al palo vamos 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 y yo como que ok pues dale vamos allá pues todo esto que hemos hablado es para decirte que si todavía hay lectores pero es una comunidad ya lamentablemente que parece más de culto que mainstream si brutal brutal y entonces volviendo entonces al tema de la televisión cuando escribías para televisión como era esta dinámica porque escribir en Puerto Rico hoy en día una comedia o sea trabaja en tabilegal trabaja en un cebaco que es comedia es bien tochi o sea que la gente es bien tochi como era esa dinámica como como hacías para no lastimarle a nadie pues yo lo escribía y ellos quitaban todo lo que creían que lastimaba y lo cambiaban y lo cambiaban es bastante frustrante no te creas eso te quería preguntar si tú como escritor ver cómo modificaban algo por lo que tú te jodiste trabajando te molestaba y me acabas de decir que es frustrante inclusive deje de escribir teatro recientemente por eso porque mientras yo producía teatro pues tenía un control del contenido pero después de ver varias obras que las cambian a mí los actores la gente de teatro se endiabla porque me ponen una cara cuando yo digo eso porque lo cogen como un insulto pero ellos mismos se preguntan porque no hay casi autores pues esta es la razón ellos tú escribes tu obra y me pasan estas cosas por ejemplo un día estoy dirigiendo a alguien y me dice es que yo no lo diría así yo lo diría de tal forma entonces le tengo que recordar porque tú eres un actor tú estás interpretando un personaje que habla así pero ellos quieren coger las líneas y hacerlo hacer ellos eso no es actuar eso no es actuar entonces por eso la palabra es decir lo mismo exacto eso ese es uno de los problemas ellos no están ni asondo ni están interpretando ellos están pues tú sabes going with the flow y un día estaba hablando con con una actriz de teatro muy exitosa y muy buena y le mencioné esa ese ese asunto en particular de los actores añadiendo y cambiando entonces me dice no pero es que ellos se ofenden porque ellos entienden que tienen su derecho y ciertamente el actor tiene una responsabilidad claro en crear alrededor de ese personaje pero no cambiar el texto entonces empieza a añadir y quitar y ella me dice ah pero eso lo hacemos para no sientes que enriquecemos tu texto no fíjate eso puede pasar eso puede pasar porque lo vi con de generación 80 y por ejemplo si tú tienes personas como son Gerardo Titi Tán Guerrero que son gente que en mi percepción trabajan alrededor de del material y y le crean al personaje y le añaden una palabrita en el lenguaje que ayuda pues eso está bien eso es parte de estos personajes pero yo le dije a la actriz que esto la verdad es lo que he visto pero es que muchas veces no es para enriquecer el texto es para enriquecer la presencia de ellos y se quedó callado y me dije verdad para tener protagonismo por ejemplo si por ejemplo yo volví a reunir a los cacu cómicos y los llevé al teatro hay un sketch de los cacu cómicos que no es de los más famosos pero era de mis favoritos esos son cuatro viejitos que juegan dominó yo escribo entonces nadie es protagonista en ese sketch eso te quiere decir que el protagonista es el grupo de los viejitos los cuatro ninguno es protagonista así que yo paso el trabajo de hasta contar cuantas líneas tiene cada uno de que cada cual tenga sus chistes fuertes que no hay ninguno y es para balancear ese es el trabajo del autor entonces llega allí y uno de los actores empieza a lo que llaman ellos mismos morcillar morcillar creo que empieza a añadir empieza a añadir cuando tú vienes a ver pues parece que es el texto esas cosas frustran esas cosas no dan satisfacción o sea porque todo el mundo coge el texto y una vez que lo coge todo el mundo te lo corrige te le cambian palabras le añades esto no hace falta le meten chistes de internet o chistes viejos que entonces parece que el autor está usando las mongadas te desagradita a ti como autor porque muchas veces cuando dicen la obra por fulano de tal todavía no hay empiezan a a hacer todas estas cosas y y se pierde ¿verdad? ¿cuál fue? a lo que te decía ya sé cuál era el pensamiento que llevaba que todos ellos cogen el texto y después se lo saben corregir se lo saben arreglar le añaden le quitas esto no no ese chiste no es dice venga a decirle cabrón coge la hoja en blanco y empieza tú exacto coge escribe sin nada coge y créate ahí un aprendizo una historia y demás entonces lo otro que me mortifica es que yo estoy diciendo ¿verdad? todo esto y tú te puedes fijar en que no hay respeto al autor con todas las obras que tú ves que se presentan que no tienen nombre de autor porque usan obras de otros países le cambian el título y no le dan el crédito para no tenerles que pagar regalías aunque no les moleste que yo lo diga pero como autor obviamente eso me molesta ¿y qué quería estaba diciendo con eso? se fue pero es la realidad o sea muchas veces uno va al teatro y uno ve esta obra y uno dice ¿qué obra va a brutal? y te vas a Netflix y encuentras una película que es idéntica y tú te quedas como que wait me pasaron los otros días con una que yo me quedo como que espérate pero es que esto ya lo viste en algún lado esto es lo que va a pasar cuando pues yo dije eso fue una obra que yo fui a ver los otros días al cine adiós fue una obra que fui a ver en una barra y levanto pum en Netflix y yo espérate pero ¿en qué momento pasó ellos cambiaron el nombre? lo sacan y ellos lo llaman el colectivo este que y aquí va el otro que mortifica aunque se molesten ellos viene un director de afuera a hacer un trabajo que trae una obra de afuera o se van a trabajar a Estados Unidos y están mansitos de pronto nos hablan del colectivo de que el actor no obedecen al director como si fuera un un santo un santo y una autoridad claro esa es la manera en que funciona el teatro aquí eh 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 y tiene su 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 tiene bueno tiene su su éxito en cierta manera el teatro aquí pues obviamente pues se ha limitado a a la comedia eh y yo no lo culpo el teatro eh tiene que que renumerar el teatro remunerar se dice mejor dicho el teatro tiene que generar un dinero porque es bien costoso hacer teatro la gente está equivocada es bien costoso y tú tienes que hacer ofrecerle al público lo que quiere ir a ver ir a la sala lamentablemente pues ya la gente no interesa ver las grandes actrices viendo un drama en el teatro entonces tú haces comedia que la comedia por eso por mucha de la comedia se presta para esto que estoy diciendo porque no están mirando estas cosas que quizás a mí me importan como autor pero a lo mejor la gente dice que Alec es un comemierda Alec es un bicho puede que sea verdad pero eso no le quita eso no le quita valor a lo que yo estoy diciendo porque ninguno de ellos me dice que lo mío es falso sino que dice que ah es que tú eres un día me dijo una actriz me comentó en la red que yo me estaba quejando me dice ay que trabajo le da a ti que decir la actriz lo el actor lo cambia y que trabajo le da a ustedes hacerlo como actor yo me maté invertí tiempo creatividad yo voy a la lectura yo sé que uno escribe esto es bien importante cuando tú escribes hay cosas que suenan bien escritos pero cuando lo dice alguien en escena no suena natural suena forzado suena malo suena largo suena rebuscado tú dices nadie lo diría así suena de novedad no no y tienen razón por eso existe lo que se llama la primera lectura que la gente lee y yo cojo allí la nota y la gente me dice ay que esta línea y yo cojo y la cambio o sea claro y ese es el momento para hacer las cosas pero entonces después empiezan una vez escribí una obra y cuando fui un personaje era borracho y yo no sabía que fularon es alcohólico que eso no tiene ni sentido él es lo que llaman la bandeja la bandeja es el que es el serio como en Abote y Costello hay uno que hace chiste el otro es la bandeja o si tú vas a usar una referencia más próxima por ejemplo en Arrested Development pues Michael el hijo que tiene más casco esa es la bandeja y es el recipiente de las anormalidades de todos los demás que cuando a la gente no le gustó la cuarta temporada es porque dejó de ser bandeja se puso tan anormal como los demás y entonces se perdió pues se supone que es la bandeja entonces como el actor sentía que no tenía nada cómico pues entonces le añadió y la directora se lo permitió que fuera alcohólico y que cada vez estaba más borracho a lo largo de la obra miren escriban ustedes háganlo ustedes o sea yo digo pues en el libro yo tengo el control absoluto el control absoluto claro pues yo entonces me refugio ahora a la narrativa y escribir ahora me contestas una pregunta que te venía a hacer que era que tipo de escritura te disfrutabas más mira yo disfruto y que te salga natural yo diría que es lo que llaman el aquí aquí tampoco les gusta usar el término comedia dramática porque dicen que las cosas son comedia son drama bueno está bien porque eso parece lo que enseñan en la yuppie y ellos aquí pues lo repitan está muy bien pero tú puedes tener lo que se llama mezcla de género o sea a la gente le gusta el rom comedy le gusta el rom comedy sí es que tú puedes tener este y mientras más combine mejor porque tiene una diversidad diferente ofrece perdón una variedad una variedad exacto a mí me gusta el drama con toques de comedia inclusive mi obra favorita de las que he escrito se llama Trastos viejos que la protagonizó Gladys Rodríguez casi no sí no no bien orgulloso de no no por lo que me refiero sacó sí sí María Rondón Adrián García y es de cuatro envejecientes en un hogar de cuido que se ponen de acuerdo para matar a la enfermera o sea que te suena como una premisa de comedia pero tiene una serie de cosas dramáticas y de mensajes que es lo que yo disfruto inclusive el libro de cuentos que mencionaba alegres infelices de ahí viene el nombre ¿no? comedia alegre infelices o lo que la gente antes llamaba trágico comedia si quieres verlo así pero no tiene que ser necesariamente trágico sino que tenga trágico comedia sí pues en el término de la comedia el humor es donde la gente más me ha pedido y yo lo disfruto yo no encuentro absolutamente nada malo con el humor a mí me encanta el humor y yo estudio el humor y por eso pues tenía la columna de la vida misma que era una columna bien irreverente y escribí la gran novela boricua que si hubiera que ponerle un género yo te diría que es una comedia humorística o una novela de humor que es un género que también casi no se cultiva mucho menos en Puerto Rico y y nada pero pero ese es mi favorito o sea humor pero que tenga un mensaje que haya un algo que tú estés tratando de decir la gran novela boricua ese es tu libro más reciente bueno el más reciente es la colección de las columnas pero cuando te digo más reciente es porque ya ya lo tengo preparado ok pero la gran novela boricua es tan reciente como yo creo que en el mes de marzo en el mes de marzo por eso en el mes de marzo así que puedes decir que si es el más reciente de los que estoy promocionando que como te dije está en Amazon y está en Casa Norberto de Plaza de las Américas y es un poquito difícil de explicar el el argumento pero básicamente son varios incidentes y varios personajes en el último fin de semana de la historia de Puerto Rico y está el el presidente de los Estados Unidos que es amante de una cantante de trap del país está el el gobernador que quiere hacer un plebiscito y para asegurarse que la gente vote por esta idea necesita la propia presidenta así que lo está chantajeando lo quiere chantajear con la cantante de trap pero hay un enredo porque en el mismo sitio donde ellos se quedan está el chupacabra que es amante de una payasita evangélica que es esposa de un narcotraficante más grande de Puerto Rico y entonces todo eso tiene es una mezcla de personajes bien interesante coincide ¿verdad? con un grupo de 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 revolucionarios de universitarios revolucionarios que quiere aprovechar el tiempo de visitos para nada dar un golpe hay una serie de todas estas cosas coinciden y empiezan a mezclarse ¿verdad? llevando pues al al desenlace inevitable de una situación como esa y esta es básicamente la gran novela boricua pero son te dije solamente un pedacito porque son casi 30 personajes wow hay un coquilla hay este esta es buena esta es buena tienes que leerla tienes que leerla a mi me recuerdo mucho a dos novelas que me encantan que me encantan y son novelas de aquí de Puerto Rico una de ellas se llama es como algo de reggaetón no me acuerdo será atrás yo sé que había una persona que se llama Mari Pili y ellos intentan asaltar un banco y en medio del banco el revurru se la puerta de agresión y entran como 200 personajes en escena y es un libro de así chiquito ¿sigues al título de eso? Guaya 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 búscalo así Guaya Guaya y otro que me recuerda mucho es a Baratria que es de Juan Juan Bausá de Bausá sí Bausá es que vive con mucho humor también sí y a mí me encanta mucho lo que es Barataria me gustó mucho los dos tomos porque él lo divide en dos tomos porque es como si estuviera leyendo el Quijote pero la versión boricua y es este viejo que se va en este único trance de que él tiene que rescatar un guamaní de un indio que se le apareció y entonces entra actually yo creo que hace referencia para mí 100% que hace referencia al caso de esta muchacha que mataron y la tiraron al mal y nunca consiguieron su cuerpo que lograron culpar al ex marido que eran tres policías porque encontraron ADN de ella en el carro pero algo así es revolución encontraron una servilleta llena de semen y yo no sé carajo y después bueno hay como 20 cosas pasando que tú te quedas como que anda pa'l carajo cuando leí la tir yo no paraba de reírme por eso porque era como que va por la misma línea y yo es que este es el tipo de libros que a mí me gusta leer que tenga drama que tenga comedia pero que tenga complejidad que te lleve que tú digas tengo que terminarla porque tengo que terminarla gracias por leerlo y gracias por el dinero ah no pues claro hay que como tú dices al principio hay que oficiar y yo escuchándolo me doy cuenta que yo debo leer más porque hace tiempo que no me siento a coger un con un libro a leerlo me jodí porque ahora él te lo prenda no yo no presto libros yo soy el que no presta no ese se queda allí pero mira está ahí en plaza en casa normal en casa normal lo vas a disfrutar creo que lo le hago download por Amazon tú me vas a creer que la gente es que te digo es que la gente me paga me han escrito y decime mira que no tengo dinero para el libro a ver si me regalas uno no te lo juro y entonces si yo entro en Google un día y digo voy a buscar la gran novela aborico a ver si hay tú sabes que te dice lo más que la gente busca dice la gran novela aborico es PDF que están los cabrones buscando para bajarlo yo he pasado un montón de trabajo ¿y cómo haces para evitar que llegue a ese nivel de que te lo pirateen técnicamente? bueno yo no sé y ocurrirá claro por darle una clase pero pero tú sabes uno no puede cambiar el mundo hay gente que le va el que es amante del libro va a querer el libro el que quiere leer hacer eso pues no sé disculpa el de Guaya Guaya es de Rafael Acevedo Rafael Acevedo mira la puerta nada más y te podrás imaginar Guaya Guaya Rafael Acevedo ya sabes el recomendado por Luriel mira eso que tú dices de la gente yo tengo un amigo que él escribe un libro se llama es de la vida de Pancho Coimbra un gran una de las glorias puertorriqueñas del béisbol yo yo fui a la presentación del libro y yo fui yo compré mi ejemplar porque es mi amigo y para apoyarlo a mí no me pasa por la mente de decirle como que mira cabrón regálame un libro no pero pero es que también se ha concentrado quiero que hacer que hacer que hacer de orillas hermano pero es que es que el coño es tu amigo apóyalo pero es así la gente quiere las las cosas gratis es la generación que ya la gente lo está buscando en pdf es que también hay una parte de la población que no se ha acostumbrado a pagar por las cosas había alumnos de bajar la canción de bajar la pedido de comprar el pujero pero esto siempre ha existido no no claro porque cuando por ejemplo yo iba a como yo dije yo no estudié comunicación yo estudié ingeniería industrial que es algo completamente aparte y en Mayagüez había unos sitios que tú llevabas los libros de texto que valían como 80 pesos alguien te los prestaba y ellos te los fotocopiaban te los ponían en binder y te salían como en 14 pesos si o sea que eso y había yo estudié un tiempo en la en la guerra en Río Piedra y había un montón de librerías que te vendían ya el libro en el en el binder y todo en su propia iba tanta gente a pedirlo que ya los tenían ya los tenían ready o sea que esto de 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 la piratería eso va a seguir existiendo y y uno no puede tú sabes como frustrarse por eso fíjate que antes tú ibas a los a los shows a los conciertos esas cosas y te decían no grabe ya no dicen un carajo déjalo porque ahora les conviene ahora sé porque te das cuenta que les conviene exactamente entiendes el famoso fomo lo que tanto ahora dice el famoso el famoso fomo porque la gente va a grabar por eso nomás nosotros lo que hicimos el podcast fue eso el rant de nosotros hablando de de publicarlo todo en la ah si lo vi tú vas a un concierto y lo terminas viendo usted estaba hablando de Game of Strong que la gente iba a postear George hace eso van posteando lo que va ocurriendo y comentando pero George lo hace porque él lleva una tal vez como que una una página tiene su podcast y colabora con Kibo también y son cosas como que la gente tal vez las espera de todas maneras por que él lo ponga por eso pero si lo está poniendo porque alguien va a estar chequeando durante la transmisión pero para qué yo estoy en esto y veces que yo he visto episodios he visto programas por Twitter leyéndolo en Twitter no tengo ni que verlo leo el Twitter no está bueno y me pongo a chequear especialmente en esos programas internacionales te voy a contestar eso con otra cosa que ahorita mencionamos yo te dije que hoy en día las amistades no tienen que ser necesariamente estar en el mismo espacio por raro que parezca sino pueden estar en sitios aparte y tú con tus amistades cuando tú ves un programa de televisión comentan lo que tú estás viendo es el equivalente ahí le estás comentando a la gente diablo mira llegó fulano yo sabía que estás haciendo el equivalente esa es la contestación a por qué la gente hace eso durante un concierto durante yo creo que exacto sí es esa manera de decirlo es la nueva sociedad sí definitivamente pero y es algo que está hablando con el Duriel que llegamos a pensar que tal vez era algo generacional pero no es la misma mierda para todos es lo mismo es que yo te lo puedo comparar con mierda época y era de una manera diferente porque la tecnología no la había o era distinta pero el fenómeno tanto de lo que te dijo ahorita de piratear como estamos hablando de eso de comentar durante una serie es lo mismo de otra de otra forma de otra forma este la gente y como dijo ahorita también lo hablamos cuando hablamos de si ya la gente no lee libros y eso y vuelvo y digo estás leyendo yo te diría que hasta más que antes porque hoy en día está la gente leyendo todo el tiempo antes leían nada más como dije el periódico en la mañana estás leyendo todo el día lo que no se dan cuenta es lo que dije estás leyendo el equivalente es algo largo pero lo que estás leyendo es en pedacitos en pedazos como la comparación que te dice de las miniseries y las películas yo me acuerdo cuando entrevistamos a a Maceta nosotros estábamos estábamos hablando de que él logró de que esta generación milenial generación Z como que comenzaran a leer cosas más largas porque si tú te fijas en los estados de Maceta es una hay veces que es una retragila que puede ser considerada tal vez hasta un minicuento muchos de ellos lo son por eso como los últimos que le borraron que mucho yo me reí con eso ¿qué le borraron? los últimos que le borraron fue el de el disadora ah el disadora yo esperaba todos los días ok yo necesito que le ponga ya el disadora porque es que esto va bien bueno pero sí porque tú sabes que lo que no me gusta es el éxito de Jesus que yo soy super fan ahorita les estaba hablando antes de esto de mi afán volviendo cayendo en el círculo vicioso aquí es que ha abandonado las estampas de mi isla ah es cierto es cierto él lo dijo él lo dijo en el último podcast como que hemos abandonado las estampas de mi y yo sí pero eso era importante pero nada lo que necesita una persona por ejemplo un escritor del calibre de Alexis Zárraga es que la gente auspicie claro de la manera en que pueda ¿entiendes? porque por ejemplo él ahora pues es Jesus está vendiendo anuncios y estas son las cosas que la gente puede hacer como que empiezan a escribirle a uno mira que va a darle un saludo a mi marido coño ponle un anunciito allí saluda a tu marido y están dando dinero para que el tipo se pueda dedicar a eso porque tú te estás beneficiando y pueda comprar más muñecos pues claro le meto a la producción a la producción porque ahí son dos nada más pero ya la producción se está yendo un poco hollywoodiense así que ya mismo le necesita el equipo es que está envuelto yo me alegro porque es narrativa es que no es ensayo y es como una cosa pero mira te doy un ejemplo la semana pasada pues yo estoy tratando de nuevo de retomar la vida misma y empezarla a escribir de nuevo quizás no se me hagan pero cada cierto tiempo entonces pongo una columna en Facebook que tengo al área de hacer notas y escribí porque yo llevaba como más de un año sin pesarme porque caí en la etapa esa de decir yo me mido por la ropa pero como los hombres somos tan cabrones que no importa lo que engordemos usamos el mismo pantalón y nos lo cerramos y sacamos la barriga por encima y si vas a comprar un pantalón 38 y ahora no te queda bien dices no es que este corre chiquito entonces te buscas una marca de una gente que sale a hacer dinero y dices a ver tú ves que todavía soy 38 ok pues escribí de eso ok chévere entonces lo dejo saber en Twitter escribí esto en Facebook y en Instagram o sea ahorita voy a decir una cosa que voy a decir un poco pesado o sea yo soy bien agradecido con los lectores pero los lectores se olvidan que tienen que ser agradecidos también con uno porque muchas veces la gente se molesta conmigo y dice yo que llevo tantos años leyendo pues dame las gracias porque el que está escribiendo para que le hagas eres tú exacto un like a mí no me paga las rentas querido no digo lo aprecio claro no lo cojan mal pero también la gente piensa que tú estás como en deuda porque aprecias esto es una relación de dando y dando tú me estás dando tu aprecio y a cambio yo te estoy dando ¿verdad? contenido porque es un trabajo es un trabajo como un cualquiera como cualquier otro entonces me escribe una lectora bien contenta de que vuelve a sacar una columna que la pongo en Instagram y yo digo que la tengo en Facebook ah Facebook y la dice no no yo me niego en el tráfico no 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 se rinde ella coge y me manda casualmente que estamos hablando de un ejemplo de Zárraga de algo que le escribió hace años para la letrina y él hizo este como screenshots y puso como cuatro o cinco screenshots o sea y yo le digo ok a ver si yo entiendo después que yo paso el trabajo escribirlo tú quieres que yo pase el trabajo de screenshot para ponerlo en Instagram para que tú lo puedas leer porque no quieres ir a Facebook y ella me dijo no mira perdona yo no lo dije para que te o sea no tenía mala intención disculpe yo no yo no se lo dije tampoco de mala manera pero yo pienso pero la gente está pensando es que ya la gente lo toma por granted que tú lo vas a poner y que si no lo puedes tienes que hacerlo ajá y es como que no no pero ponlo aquí no no pero ponlo aquí bueno pues mira no le da nada pues si tú no me estás pagando para eso exacto este así que nada nos desviamos pero a lo que estoy yendo ¿verdad? por ejemplo en el caso de de Zárraga y de cualquier otra persona que usted siga como puede ser ustedes sea cualquier persona que está generando contenido usted ve una oportunidad de ayudar si usted dice mira me gusta déjame postearlo aunque sea eso para que para que consigan más más followers coño si escuché algo que me gusta déjame no ponerlo como que yo estoy ahora opinando esto déjame decir como dijeron en el podcast tal cosa da crédito si ve de anuncio si ve de un anuncio si ve que tiene un pusieron un anuncio ahora que consiguieron un oficial dale click y aunque no lo lees vuelve para atrás pero ayúdales a tener y esas son las cosas que la comunidad tiene que entender y tiene que hacer y yo sé que no 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 tenemos dinero para entonces ahora ayudar a todos pero te estoy diciendo cosas que son sencillas si no es que la gente se cree que crear contenido es algo sencillo que a ti te pagan por eso mira no muchas veces el crear contenido es algo que nos sale natural sabemos porque nos gusta y peor aún y peor aún lo que te dije que crees que te tienen que dar las gracias de que consumen tu contenido está bien y vuelvo y digo es verdad te da las gracias pero cabrón también me tienes que dar las gracias a mí si soy el que estoy dando el contenido o sea tú crees que Zárraga vamos a hablar de ejemplo porque él está mucho más activo en las redes yo estoy yo estoy bien parcial ya yo estoy diciendo yo me estoy yendo lo mío va a ser pues irme por publicación lo lean una persona en el celular en 10 I don't care pero tú crees que él tiene que estar agradecido de que tú estés viendo su contenido y de la otra consumista en Jesus dale las gracias a él que ese tipo podría estar haciendo otras cosas que le dejan dinero o estar haciendo cosas y está haciendo cosas como lo de Jesus que él entiende obviamente él lo hace también para divertirse porque para que quede bien él tiene que gustarle pero para beneficio de los demás y eso va a todos los podcasts y eso va a todos los que generan contenido a todos los que generan contenido y y esa es la parte donde yo creo verdad que la gente los consumidores de las redes tienen que auspiciar así como los que entramos a una librería decimos que vamos a comprar un libro así es bueno mira Alexis que es lo próximo para ti pues mira estoy escribiendo ahora mismo una novela pero esa ya la tengo con otras intenciones cuando digo con otras intenciones es y cayendo de nuevo es lo mismo el mundo ha cambiado con esto de las redes pues yo te dije por ejemplo que yo había participado en un momento en unos concursos literarios todos esos excepto por uno que fue de la Universidad de Miami todos han sido aquí el primero que hizo el Nuevo Día uno que hizo que se hicieron en el Oeste y demás pero ahora tú puedes participar en concursos literatura en Colombia en España en Sevilla en Argentina hay una página que se llama escritores.org y ahí te dicen todos los certámenes en todas las partes del mundo y cuáles están abiertos a personas de otros países cuál es este escritores.org escritores.org y ellos te ponen la lista y te llega todos los meses un email que te dicen estos son todos los certámenes cuáles están abiertos como estaba diciendo a gente de otros países en la mayoría de ellos tú los sometes electrónicamente o sea de nuevo esta es la maravilla de lo que ha seguido ocurriendo con las comunicaciones y que ha quedado las gracias a las redes ahora yo necesito algo para poder someter que obviamente sea la gran novela boricua porque no me lo van a entender en otros países claro entonces yo tengo una obra de teatro que de todos fíjate mis obras de teatro yo te diría que han sido todas exitosas o casi exitosas pero hubo una que fue como que no era comedia y entonces la sala estuvo muy vacía muy pobre pero más que era dentro del festival de teatro puertorriqueño y y bueno se pudo pues sostener de esa manera pero a todos los que estuvimos en puerto pues nos apenó mucho que no tuvo no tuvo la el que no la disfrutó la gente iba a disfrutarla entonces la la estoy cogiendo y y adaptando al formato de novela es una premisa sencilla son cuatro personas que se levantan en una casa de playa nadie se recuerda quién es quién ni qué hacen ahí después encuentran un muerto en un closet o no saben si uno de ellos lo mató si lo matamos entre todos si alguien está tratando de matar este o es un poquito de de intriga es un thriller es básicamente un thriller porque quien la dirigió Miguel Diffute hizo un tremendo trabajo pues él lo mandó a todos los actores estudiar una serie de películas de Hitchcock y ese fue entonces eso es lo que estoy escribiendo ahora mismo lo estoy haciendo en un formato de novela porque para para tener algo ¿verdad? porque es un concurso y demás someterlo de generación 80 la voy a convertir en libro también ese lo empecé y nada tengo otros cuentos también que no he publicado y demás que los pienso ir coleccionando yo de verdad pienso ir escribiendo lo subo a Amazon la gente la gente que me auspicia la gente que lo disfruta esos son los que yo necesito que lo compren yo no busco ser este ni famoso ni mainstream ni nada por el estilo yo soy bien afortunado a pesar de que ahorita ya ha podido sonar un poquito ingrato pero que no es eso yo estoy diciendo que la gratitud es de los dos lados este si es que hermano yo de verdad no tengo filtro yo debía advertírselo antes de venir para acá este yo pienso seguir escribiendo y quienes lo disfruten que lo compren que lo auspicien para poderlo seguir haciendo pero eso es lo único que que aspiro y busco y voy bien por ese camino hasta ahora brutal brutal mira y que ya como ya vamos redoblando ya para para cerrar si para ir cerrando no te estamos votando no te estamos votando lo que pasa es que ya llevamos casi hora y media ok aquí que se ha ido pendejamente se ha ido a las millas mira que consejo esto siempre aquí te acuerdas que me preguntaste como era el mambo nunca te lo explique pero básicamente nosotros tenemos dos preguntas la primera que te hicimos de quien era y ahora esta última que siempre se la preguntamos dependiendo de la profesión de la de la persona que consejo tu le das a esa persona que quiere dedicarse a escribir mira yo solamente yo te lo voy a limitar un consejo tú escribes para el que le guste lo que tú escribes no escribas para ganarte al que no le gusta con esto lo que quiero decir es por ejemplo yo escribo muchas cosas que son las irreverentes no porque al que no le gusta la irreverencia lo ignora pero escribo muchas cosas que son de humor negro ok hay cosas que mucha gente puede considerar este ya dije que no tengo filtro puede considerar que son ofensivas inclusive tuve algunas situaciones en primera hora de lectores escribiendo por los changuitos los changuitos como le dicen y y en eso le tengo que reconocer a primera hora a primera hora siempre me me apoyó en en eso había libertad por lo menos en aquel tiempo no sé cómo hoy en día porque la prensa también se ha ido poniendo la prensa ha cometido el error de dejarse manejar por los changuitos entonces a veces la gente comete el error los escritores y voy a decir escritores vamos a decir la gente que escribe en las redes vamos a decir que son escritores porque ya que no tenemos así una definición fija muchas veces la gente dice no voy a escribir esto porque se van a quejar no voy a escribir esto porque la gente me va a decir tal o cual cosa pues de pronto estás escribiendo para complacer al que no le gusta lo que tú escribes tú tienes que escribir para yo escribo humor irreverente yo escribo humor negro yo escribo crítica yo escribo sarcasmo y tengo bueno no un montón pero tengo un grupo si tienen unos followers tengo unos followers que lo aprecian a esa gente es que yo me debo gracias a esa gente es que yo me debo y cuando yo escribo tengo que escribir para mí y para ellos tan pronto yo empiezo a pensar es que no no déjame complacer a aquellos que no son followers míos a estos que se quejan ya ahí lo perdí perdiste ahí perdiste mi así que mi sugerencia para ser un escritor exitoso es que no aspira a ser exitoso aspira a ser escritor usted escriba lo que entiende que tiene que escribir siempre como dije al principio con la obligación de que usted tiene que hacer lo interesante y ameno y ya como es usted está brutal y brutal bueno pues a ver si gracias por sacarle tu tiempo estar aquí hablando con nosotros si quieres dar tus redes recordarles donde consiguen el libro los libros en confianza el micrófono es tuyo vuelvo a a mencionar el título se llama la gran novela boricua está en Casa Norberto en Plaza Las Américas y también pues la puede conseguir en en Amazon bien sea verdad si quiere ordenarla en copia física o en ¿qué? Kindle en Kindle puede pedirla en Kindle en en Facebook pues me lo consigo bajo Alexis Sebastián Méndez también tengo una página de la vida misma que se llama la vida misma de Alexis Sebastián Méndez y también tengo una página para la gran novela boricua si quiere algunos detalles del libro allí en Twitter creo que soy Alexis Seb Méndez Seb de Sebastián y no recuerdo si es así y creo que en en Instagram soy Alexis Seb digo creo porque verdad estas últimas dos redes pues entrado pues porque parece verdad hay que estar en 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 todas pero yo no veo ninguna yo no veo que ninguna de las dos me ofrezca nada que no me dé Facebook porque yo siempre digo Instagram para mí es un newsfeed es el 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 feed si y 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 disfrutemos juntos bueno pues nuevamente agradecido porque estuvieron un rato acá con con nosotros a nosotros nos buscan como Coloquio PR en Facebook Instagram y Twitter y nada gente nos escuchamos la semana que viene hasta la próxima así sea y y y y y y y Gracias por ver el video.